Las medidas adoptadas por la Gobernación del Valle y las directivas del Hospital Universitario del Valle, como fueron los correctivos aplicados en el tema de facturación, empiezan a mostrar resultados. El pago de salarios a los 1.146 trabajadores de planta así lo evidencian. Ante la gestión por parte de la Gobernadora al convocar a todos los aseguradores periódicamente en su despacho para exigir el pago oportuno y nuestro equipo de cartera hemos logrado aumentar el recaudo y eso hace que nosotros hoy podamos con gran satisfacción informar que estamos al día en el pago de nómina con la gente de planta y a las agremiaciones les estamos debiendo un mes. Se trata de la gestión realizada para dar cumplimiento a las directrices de la Gobernadora Dilian Francisca Toro para recuperar la esencia de un centro asistencial para la alta complejidad. Esto demuestra el compromiso de la Gobernación y el compromiso de la vivencia del Hospital Universitario del Valle por lograr salvar la casa de salud más importante del departamento. Algunos miembros de la comunidad hospitalaria consideran que se trata de un paso que garantiza su calidad de vida y fortalece su dinámica laboral. Eso muestra el esfuerzo que están haciendo las directivas por sacar adelante este hospital. Además de eso, eso nos da la tranquilidad para trabajar bien. Productivamente para el hospital es muy bueno. Los esfuerzos que se hagan para tener el hospital abierto son bien habidos por los trabajadores. La regularización de los pagos es una meta de las directivas del Hospital Universitario del Valle que esperan en los próximos días realizar los pagos para 969 trabajadores por agremiaciones. Gracias.